En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de explicar qué es el análisis horizontal y cómo puede ser útil. Si ves una pregunta de discusión o preguntas de ensayo como esta, nuestro objetivo a menudo es agregarle más información, si el tiempo lo permite, lo que nos da más capacidad o posibilidad de poder tocar la información que se busca dentro de una pregunta de ensayo y agregar a la discusión nueva información que a menudo es necesaria o lo que se busca con respecto a una pregunta de discusión. Teniendo esto en cuenta, repasemos esto una vez más. Explique qué es el análisis horizontal y cómo se puede calcular. Entonces, cuando vemos algo como esto, es posible que queramos dar un paso atrás. Una forma de agregar información a algo como esto, es decir, muy bien, análisis horizontal. ¿Para qué se utiliza? ¿Qué es I? Y entonces, ¿por qué sería eso? ¿A quién le es útil? ¿Cuál es el propósito de esto? Entonces, para que tengamos un análisis horizontal, podríamos dar un paso atrás y decir, bueno, eso suena como algún tipo de análisis de los estados financieros. Así que este es el tipo de análisis de los estados financieros de algún tipo. Podríamos dar un paso atrás y decir, bien, bueno, ¿quién utilizaría el análisis de los estados financieros? Podrían ser usuarios internos, podrían ser usuarios externos. Y luego podemos entrar en detalles allí. Podríamos empezar por ahí y decir, bueno, el análisis de los estados financieros podría incluir algo así como un análisis horizontal, y podría ser utilizado tanto por usuarios internos como externos. Los usuarios internos podrían ser la gerencia que podría estar utilizando el análisis horizontal como una forma de análisis de los estados financieros con el fin de obtener una mejor información sobre los estados financieros para fines de toma de decisiones. Es posible que los usuarios externos utilicen el análisis horizontal para determinar los acreedores o los posibles inversores. Utilice el análisis horizontal como una forma de análisis de los estados financieros para ver si quieren hacer negocios con la empresa. Y puedes entrar en detalles sobre esa información, y luego puedes decir, está bien, El análisis horizontal es un componente del análisis de estados financieros que generalmente incluye como tres categorías. Alrededor de tres categorías, análisis horizontal, análisis vertical, análisis de proporción, por lo que es una de nuestras categorías de análisis. Puede entrar en las otras categorías, si así lo desea, como básicamente relativas o relaciones con el análisis horizontal. Y luego puedes hablar un poco de lo que es el análisis de estados financieros. El análisis de los estados financieros va a ser algo que nos ayude a conocer el rendimiento de la empresa. Por lo tanto, tenemos el análisis de los estados financieros para obtener información sobre la empresa. El análisis horizontal es una de las cosas que se pueden utilizar para obtener información sobre la empresa, para los contadores gerenciales, para los usuarios internos, para una mejor toma de decisiones, para los usuarios externos, inversores, acreedores, para tratar de ver si quieren hacer negocios con la empresa. Entonces, una vez que tengamos eso desglosado, podemos decir, Bien, ahora el análisis horizontal va a ser uno de nuestros componentes principales. Lo que va a hacer ese tipo de análisis es tomar los estados financieros, normalmente el balance general y el estado de resultados, comparándolos de un año a otro, o de un periodo a otro año, de un periodo a otro periodo, que podrían ser años, podría ser algo distinto a los años. Por lo general, pensamos en años. A menudo llamamos a los primeros años, algo así como el año base, y calculamos el segundo año y el primer año haciendo una comparación. Es importante tener en cuenta que el análisis horizontal va a ser algo que normalmente se va a comparar para una empresa, a lo largo del tiempo. Por lo general, comparamos una empresa a lo largo del tiempo, y podemos entrar en el cálculo de la misma, ¿cómo se calcularía? Bueno, vamos a tener el número del año actual menos el número del año anterior para cada cuenta, y eso nos dará la diferencia en dólares. Y este sería el tipo de cosa más directa que la mayoría de la gente pensaría, si estás tratando de decir, Oye, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos con nuestros estados financieros? Bueno, lo primero que probablemente harías es decir, Bueno, no lo sé. Alineemos los estados financieros de este año, el balance, el estado de resultados, todas las cuentas. Vamos a alinear el balance y las cuentas de la cuenta de resultados del último año, y luego vamos a restar las dos y ver si estamos mejor o peor. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro dinero este año? ¿Cuál fue nuestro dinero el año pasado? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Subió o bajó? ¿Cuáles son nuestras ventas este año? ¿Cuáles fueron nuestras ventas del año pasado? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Estamos vendiendo más o menos? ¿Cuál es nuestra utilidad neta este año? ¿Cuál fue nuestra utilidad neta el año pasado? ¿Subió o bajó? Estamos y tenemos mejor en términos de ingresos netos este año que el año pasado. Ese cambio en el dólar probablemente sea lo primero en lo que pensaríamos cuando empecemos a pensar en nuestro desempeño a lo largo del tiempo, con respecto a dos conjuntos de estados financieros, dos conjuntos de años. Ahora vamos a dar un paso más allá con una proporción, y la relación nos va a ayudar a poder comparar lo que tenemos en nuestros libros, muchas veces con otro tipo de áreas, como los competidores, como la industria y los estándares totales o básicamente generales, de alguna manera, porque no podemos comparar. A menudo, nuestro dólar cambia, porque los otros competidores van a tener diferentes rangos de montos en dólares. Así que pueden, pueden estar haciendo. Puede que sean una empresa más grande que nosotros, pero queremos compararnos con ellos, porque admiramos a la empresa más grande. O queremos, también queremos ser más grandes, ya sabes. Así que vamos a tratar de usar su información. No podemos usar su información solo con el cambio de dólar. Podemos usar su información con un cambio porcentual, porque podríamos, podemos obtener, con suerte, podemos obtener más información sobre nuestro rendimiento en relación con el sub o con un cambio porcentual que no podemos obtener con un cambio de un dólar. ¿Cómo calculamos el cambio porcentual? Elijamos una cuenta. Hagamos un cálculo. Digamos que estamos hablando de ventas. Vamos a tomar las ventas en dólares del período actual menos las ventas más altas del período anterior, que podemos llamar el período base. Esa es la diferencia en dólares. Ese es el cambio en términos de dólares totales. Vamos a tomar esa cantidad, vamos a dividirla por el período anterior, el período base, que nos da el cambio porcentual. En otras palabras, el porcentaje aumenta, el porcentaje disminuye. Lo mismo que piensas de ti cuando vemos estadísticas deportivas y demás. Ya sabes, el promedio de bateo subió en este porcentaje o en aquel porcentaje. ¿Por qué? ¿Por qué usan porcentaje? ¿Por qué no dicen que tuvieron tantos éxitos este año que el año pasado? Porque lo necesitamos. Necesitamos compararlo con el número de visitas, en orden, para que podamos compararlo con su rendimiento anterior en otras industrias. Así que necesitamos tener ese tipo de porcentaje, el mismo tipo de cosas. Podríamos hacer eso para todas las cuentas de balance, todas las cuentas de estado de resultados, y obtener ese tipo de análisis horizontal. Ahora, fíjate que otro tipo de análisis que está relacionado, es similar, que se va a comparar período a período, es un análisis de tendencias, que es una especie de análisis horizontal, pero porque compara las cosas a lo largo del tiempo. Sin embargo, es un poco diferente porque no estamos comparando solo dos períodos. Estamos comparando, estamos comparando varios períodos con un período base. Entonces, por ejemplo, si tenemos cuatro períodos en los que estamos pensando, haremos lo mismo. Podemos alinearlos. Esto es lo que, vamos a alinearlos a todos. Pero esta vez, no podemos tomar la diferencia, porque no tenemos cuatro períodos. No puedo tomar el cambio del dólar entre cuatro períodos, porque tenemos más de lo que tenemos más de dos períodos. Así que lo que vamos a hacer es comparar todo con el período base, y eso va a ser un poco diferente, pero aún así, pero sigue siendo un tipo de análisis de tendencias que va a suceder con el tiempo. Entonces, por ejemplo, en el cuarto año, elegiremos una cuenta, tomaremos el costo de los bienes vendidos, tomaremos el costo actual de los bienes vendidos, y lo dividiremos por el período base, posiblemente el primero de los cuatro años sea el período base. Y el tercer año, tomará el costo de los bienes vendidos durante el tercer año, y lo dividirá por el período base. Y ese va a ser ese tipo de cálculo, comparando todo con el período base. Y la razón por la que queremos hacer eso, podría darnos una buena tendencia, para ver cuál es la tendencia real, al tener todo comparado con un solo punto de ajuste, una sola base. Y la razón por la que queremos hacer eso,